Buenos días para todos nuestros televidentes que hoy madrugan con el canal 6 de Colcable y por supuesto con este programa que se llama pensamiento libre le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que se conectan y por supuesto a nuestro editorialista Alfonso Guzmán buen día Alfonso como amanece por la mala excelente buenos días como amanezco no estoy bien no está bien yo tampoco es lamentable amables televidentes quisiera decir que estoy muy contento porque a la hora de la verdad los colombianos teníamos una paz que se estaba manejando que estábamos durmiendo tranquilos pues no luchábamos todos los días con el pensamiento para ver qué me va a pasar mañana qué bomba van a poner el de esquina y por eso pues no estoy bien Caterine y pensamos que hoy lamentamos profundamente lo que está pasando al país y Caterine y yo vamos a tratar de ilmanar algunas cosas que están pasando con el proceso de paz bueno Alfonso pues usted ya arrancó diciendo cuál es nuestro tema para hoy en pensamiento libre y quiero contarle a ustedes nuestros televidentes que lo que usted acaba de manifestar y como usted se sentía seguramente millones de ciudadanos colombianos también se sentían igual y lo sé porque que he tenido la fortuna Alfonso de escuchar muchísimas voces de colombianos que se sienten más seguros en diferentes territorios de Colombia donde antes hacía presencia las FARC pero bueno Alfonso como este es nuestro tema del día que tal si le empiezo a contar hacemos como un recuento pero yo diría Caterine que también hay que mostrar lo que sentimos los periodistas y yo no soy de esos periodistas guerreros ni nosotros queremos acá estigmatizar al FARC ni queremos estigmatizar a nadie pero si sentimos profundamente lo que le está pasando al país y queremos como como hoy buscar un bálsamo de como bañarnos en algo que nos ayude Dios a ver cómo arreglamos este país históricamente todos los procesos de paz siempre tienen un residuo pero yo nunca creí que los que están hoy ahí que ayudaron a hacer el proceso de paz pues se rearmaran y nos pusieran en esta situación difícil que tiene Colombia claro y muchas personas tal vez no lo esperaban Alfonso como usted como yo como muchísimos colombianos nosotros exacto no pensamos en ningún momento que algo así fuera a ocurrir que fuera a pasar de pronto los más pesimistas si sabían que muy posiblemente alguna parte de estos desmovilizados o personas que tal vez se hicieron pasar por desmovilizados iban a volver a retomar las armas pero yo creo que es importante también Alfonso recordarle a nuestros televidentes lo que vivimos en carne propia lo que vivieron nuestros padres nuestros abuelos durante tantos años lo que usted vivió Alfonso en muchísimas partes de la ciudad cuando desde 19... y en el campo y en el campo por supuesto cuando desde 1964 si no estoy mal hasta el año 2016 que se logró a la firma de los acuerdos de paz pues ocurrió fueron casi cinco décadas Alfonso de violencia de dolor de desafortunadamente ver que muchas familias se tuvieron que descomponer a causa de la guerra y te quiero decir una cosa no hay familia en Colombia que no haya sufrido algo de ese proceso económicamente secuestros mutilaciones la pérdida de un familiar la pérdida de un familiar que todavía hay muchos familiares que no aparecen y niñas que fueron violadas niños que fueron violados y nosotros estamos pensando que Colombia en ese momento podría cambiar su norte y hoy vemos con tristeza que la situación que la situación pues no es así sin embargo los señores que están allá son colombianos deben tener hijos deben tener mamá papá deben tener una parte de la sociedad deben recapacitar cómo cómo volver al principio de la legalidad cómo desarrollar una mecánica que nos permita no estar otra vez en Colombia en guerra porque hay algo muy importante de pronto el combatiente raso es el que muere cada rato pero el comandante el gran jefe se encuentra escondido donde posiblemente durará mucho tiempo lamentablemente este movimiento nos deja con un sin sabor amargo nos deja con el alma confundida y además a los amables televidentes decirles que oramos porque esta situación no continúa así por supuesto Alfonso y como usted lo acaba de mencionar sin duda todos nosotros hemos sido de alguna manera víctimas del conflicto armado en Colombia bien sea como desplazados bien sea como personas a las cuales sus familiares tuvieron que ser desaparecidos en fin por eso para nosotros es muy importante recalcar Alfonso el principio de los acuerdos de paz que si viene o mal nosotros pues nunca dijimos que era perfecto ni que estaba ni que estaba muy bien lo que se estaba haciendo no no era una panacea pero era un principio le apostamos a Alfonso como medio de comunicación y como programa que definitivamente ese era el camino que si bien es cierto a muchísimas personas no les gustó no nos gustó que hubiera sido Juan Manuel Santos el que lo hubiera puesto en marcha o que lo hubiera implementado pero también había que hacer una cosa es decir pues nosotros no sabemos acá que había por debajo de la mesa pero no es posible que los mismos es guerrilleros aquellos que están hoy que ya no son guerrilleros hicieran todo, absolutamente todo, 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 toda la paraphernalia se firmaron un proceso de paz incluso uno de ellos era uno de los que iba a la cátedra de la paz en toda Colombia iba a andar por todos los pueblos diciendo cómo era la paz y pues no sabemos qué pasó si era simplemente como un truco para pues rearmarse no sabemos qué ocurrió y también posiblemente a los televidentes se desilusionaron de pronto el proceso de paz porque no se les cumplió no sabemos allí qué pasó no podemos tampoco criticar a fondo a los guerrilleros, a los comandantes porque dentro de eso hay algo de mucho fondo que no conocemos nosotros y que hemos buscado la manera de encontrarlos allí dentro de las revistas dentro de los editorialistas pues son como aquellas personas que incendian los ánimos y nosotros no estamos acá sino pensando en cómo volver a iniciar un proceso o reiniciar un proceso aunque la ley ya no lo permite, Caterina además Alfonso que yo creo que hay que también resaltar que el proceso de paz en Colombia por lo menos como los diálogos dieron inicio en noviembre del año 2012 es decir pasaron casi 27 años exacto, pasaron muchísimos años Alfonso hasta llegar pues a lo que en estos momentos estamos viviendo que si bien es cierto a muchísimos ciudadanos elajeron al Jimmy no les gusta la idea de tener que ver a un excombatiente en el Senado esa idea de que hay algo ahí que hay algo que que claro necesariamente por la cuestión de cantidad de cosas que pasaron pero si no volteamos la página pues no podemos arreglar el país no Alfonso y que es hay que ponerle el ejemplo a los ciudadanos también era de en estos momentos es ver a Timochenko alfonso en el Senado tratando como de mediar ante este conflicto o es ver a los que en estos momentos están otra vez tomando las armas en el país. Ahora, también hay que mirar una cosa, esto tiene que tener un valor es el valor de la guerra la guerra tiene un valor los negociantes de armas venden armas y a ellos no les importa quién era o quién esté, pero con seguridad absoluta hay que estar muy contentos los que venden armas clandestinas porque eso es un negocio y habrá personas también muy tristes como los familiares de los algunos guerrilleros que están en ese conflicto. Sin embargo para los colombianos es una página roja es una página triste, una página negra y esta mañana veía una caricatura donde la muerte estaba en el tiempo y decía, ya yo hice mi campaña política, ya empecé mi campaña política y había una cantidad de cruces y cantidad de calaveras y muertos entonces yo no creo que el país vuelva a estar en estas en estas angustias ya uno no puede decir qué le va a pasar porque no se sabe si va a haber una bomba si no va a haber nada de esas cosas no sabemos nada pero sí sabemos que el país no está en el estado normal Alfonso lo voy a invitar a usted a nuestros televidentes para que viremos la siguiente nota que por supuesto amplía más la información de lo que estamos hablando y ya continuamos con pensamiento libre se presentan las primeras vulneraciones a los derechos humanos en el caso por ejemplo del Putumayo con el pueblo Siona que pasado dos días de haber escuchado estos anuncios de crearme de grupos como la PAPA pues ya se presentaron las primeras amenazas los primeros desplazamientos en zonas del Putumayo y otras regiones también del país como el Chocó y aquí están los comisionados que también pueden dar pues fe de ese tema ¿qué tipo de amenazas son? ¿qué les dicen a los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas tenemos autonomía en los territorios tenemos un gobierno propio y estas nuevas prácticas o nuevos grupos están imponiendo pues su ley sus formas de autoridad que transgreden la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos y esto nos pone no solamente en riesgo y en desventaja contra un grupo armado porque nosotros hacemos ejercicio de la medicina del gobierno propio en nuestros territorios para poder monitorear los mismos de presencia de grupos que están o son al margen de la ley el poder de los motores aceleradores a fondo mujeres bellas autos de carrera de calle y de colección máquinas a punto turbo racing próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad sueños a todo motor col cable canal 6 el canal de los motores y de los fierros casa bella tv una cita con el mundo del arte y las manualidades luzmila burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a casa bella tv casa bella tv lunes a viernes de 10 30 a 11 y 30 de la mañana por canal 6 lo que tú quieres ver comunidad al día dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de bogotá y municipios de cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales económicas educativas y judiciales este espacio es conducido por angélica prieto comunicadora social y periodista y enrique casas líder comunal comunidad al día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario comunidad al día martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana síguenos en el canal 6 col cable y en nuestras redes sociales que se ven afectadas a la próxima Gracias a todos nuestros televidentes por continuar con nosotros en Pensamiento Libre porque estamos hablando acerca de lo que ha sido noticia en el país, desafortunadamente Alfonso, y hay algo que yo creo que tenemos que recordarle a nuestros televidentes y también como explicarles, porque dentro de las declaraciones que se dio hace algunos días pues se decía que se inicia como la segunda Marquetalia en el país, ¿por qué Marquetalia? Marquetalia es una vereda que queda en Planadas Tolima, Alfonso, que fue considerado como el sitio de nacimiento de las... De las FARC, y además quiero decirles una cosa yo conocí a Manuel Maluranda Vélez Yo lo conocí, el muchacho lo conocí y también en Gastón Huila tuvo una audiencia por un homicidio lo llamaban tiro fijo pues él creó la FARC con un propósito social protestando por las injusticias y protestando allí tenía una filosofía muy clara hay que reconocer que Manuel Maluranda Vélez logró manejar la FARC siendo una analfabeta y tuvo un genio, un genio de la guerra eso no lo podemos desconocer los periodistas sea lo que sea lo que haya pasado pero este hombre creó la FARC por una injusticia y porque le asesinaron a sus familiares pero Caterine, voy a tomar un poquito de tiempo con el perdón de los televidentes para decirles que el gobierno tiene la oportunidad de crecer de ser un gran, hacer una, como te dijera de marcar la historia en Colombia recuerde señor gobierno que ustedes tienen 7 mil desmovilizados y algo más que tienen que atender porque si los atendemos tenemos 7 mil hombres y mujeres que no van a ir más a la guerra pero yo creo, creo que el gobierno tampoco ha cumplido con las promesas que les han hecho a los guerrilleros conozco algunos documentos en los cuales tienen industrias el gobierno les está pagando algún dinero pero creo que merecen más atención Bueno Alfonso, y como usted lo acaba de decir yo creo que esto que ocurrió en nuestro país y lo que está pasando pues es como el primer llamado para que el Estado cumpla con todos estos desmovilizados que todavía le apuestan a la paz y que sin duda dejaron de corazón las armas hay muchísimos Alfonso que se encuentran en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación así se llaman estos lugares allí se gestionan diferentes proyectos productivos con el propósito por supuesto de que ellos no solamente se reincorporen a la vida civil sino que también sirvan como ciudadanos activos en cualquier tipo de proyecto bien sea en el campo, bien sea en el agro bueno, en cualquier tipo de economía también lo que ocurre es que el país tiene una deuda grande con los excombatientes discúlpenme lo que digo el excombatiente hoy decía órdenes, no era el comandante no era el jefe era simplemente un individuo que estaba allí combatiendo por un sueldo es como un soldado entonces estas personas que se desmovilizaron y también los combatientes los jefes que se desmovilizaron merecen del estado algo que se hizo en un proceso de paz y hay que respetarlo yo creo que el presidente de la república debe estar en este momento no sé pero tiene que visitarlos y hablar con ellos no queremos que la Colombia vuelva a la guerra porque sería otro retraso de unos 200 años más hay que acogerlos Alfonso y hay que apoyarlos porque lo que se escucha de algunas personas es que muchos de estos proyectos productivos que se les habían prometido a los desmovilizados y que estaban acordados en la firma del proceso de paz pues no han despegado simplemente quedaron ahí es decir no se les ha cumplido en su totalidad y esto como que los ha motivado a algunos obviamente no a todos como a volver otra vez a la clandestinidad y volver otra vez a la clandestinidad claro y hay algo Caterine es que el presidente es algo que tiene que ser histórico creo que en este momento tiene algo en las manos para que realmente el país vuelva a coger el ritmo de desarrollo que necesitaba hay que también ver que la FARC tuvo la oportunidad y tiene la gran oportunidad como es un partido político de escalar en esas posiciones dentro de la democracia tampoco hay que estigmatizarlos porque con sus equivocaciones o no llegaron al proceso de paz y escucharon los comandantes que querían volver a que su país fuera un gran país de paz entonces hay que apoyarlos las FARC es un partido político pero ya pasó la guerra tenemos que apoyar a estas personas quiera uno o no y olvidarse de esos rencores que hubo exacto vamos a ver y a escuchar las siguientes declaraciones y ya continuamos con más de pensamiento durante el tramo final del proceso de paz desarrollado en La Habana y en el breve espacio de un año de posacuerdo pudimos constatar que hay militares y policías que anhelan la paz para Colombia tanto como la gente del común ellos que son pueblo uniformado fueron tocados por los beneficios del acuerdo y quisieran ahora dedicarle más tiempo a sus familias a estudiar una carrera a prepararse mejor para la defensa de la soberanía y consagrar sus armas al servicio del pueblo sabemos que quisieran tener el poder suficiente para arrancarles las charreteras a los altos mandos corruptos de la institución no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos del asesinato de líderes sociales y de descombatientes no quieren seguir siendo cómplices del paramilitarismo del desplazamiento forzoso del inhumano despojo de tierras y de las políticas económicas que victimizaron a millones de colombianos les indigna que solo ellos tengan que sentarse ahora en el banquillo de los acusados mientras la cúpula política que emitió las órdenes contempla indiferente el espectáculo tras el burladero de la impunidad creo que de alguna manera Alfonso casi todos los mensajes son como alentadores y esperanzadores siempre haciéndoles como un llamado al gobierno nacional para que se para que continúe con el proceso de paz para que logre en efecto su total implementación porque pues no ha sido un camino para nada fácil pero nosotros siempre le apostamos a eso Alfonso al diálogo y no a la guerra ni a levantar las armas si yo creo que en esta situación hay muchos contentos mucho dinero por medio hay los traficantes de la guerra aquellos que tienen su negocio basado en la muerte como los vendedores de armas como los proveedores de municiones todos los que están contentos porque va a haber un negocio grande esto que estamos diciendo nosotros lo decimos también con el dolor del alma pero como periodistas lo que queremos es que ustedes en su casa vuelvan a salir tranquilos decía Darío Echandía que se pueda volver a pescar de noche una persona que conocí presidente de la república nació en Chaparral Tolima y me acuerda mucho que sus hermanos ya fallecieron pero fueron algunos de mis amigos cuando joven y siempre hablaban de que Colombia necesitaba un país en paz y esa frase es célebre ustedes la pueden conseguir en internet dice Dios quiera que los colombianos volvamos a pescar de noche y además que lo merecemos Alfonso y lo merecen los cientos de campesinos lo merecen todos los afrocolombianos lo merecen todas las personas que viven en estos territorios tan violentos y que de verdad se sienten seguros o se sentían seguros hasta cierto hasta cierto momento porque se han logrado pues estos acuerdos igual nosotros vamos a estar muy pendientes Alfonso porque esto es un llamado para que toda la ciudadanía incluyéndonos nosotros como que cambiamos nuestra forma de pensar no es fácil y más para las personas que si son víctimas como pasar la página y olvidar lo que pasó pero creo que no nos queda otro camino más sino yo creo que para despedirnos hay que decir lo siguiente hay que mirar los esguerrilleros como esguerrilleros pasar la página y volver a encontrar a Colombia repitiendo lo que dijo Darío Echandía volver a pescar de noche gracias gracias Alfonso y gracias a todos nuestros televidentes que se conectan con el canal 6 de Coltado y gracias a todos y nos vemos en el próximo video